¿Cómo están gente? Como ven, estamos en el centro comercial en el local este, JUM4Cash, no sé qué mierda dice, y encontramos un portal que obviamente es con una colaboración con Stranger Things, papá, que ya sale la nueva C-Sony, y salió este portal, está terrible, así que bueno, vamos a tener que entrar, sé que te llevo a algún lado, pero, uh, me da unas cartas, pero hay varias teorías, así que seguramente se viene Fortnite X Stranger Things, vamos a entrar, ya vamos a entrar primero, después entro yo, Ah, boludo, mirá, uh, acá hay otro más, o sea, nos van teletransportando por distintas zonas, claro, sé que hay más en el mapa, pero el primero que encontré fue este, así que me gustaría que dejaran sus comentarios y opiniones, puede ser un buen evento, creo, espero que no hagan como lo de Marvel y eso de la Avenger, que fue una pija, y bueno, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!